La era Biden se enfrenta a una nueva catástrofe, mientras las empresas estadounidenses se desmoronan a pedazos. Lo que ya muchos esperaban, los fiscales estadounidenses han recomendado al Departamento de Justicia de Estados Unidos que acuse penalmente a Boeing por dos accidentes mortales del modelo 737 MAX en 2018 y 2019, que se cobraron la vida de 346 personas. La situación se agrava aún más con los retrasos en las entregas de aviones y los crecientes problemas de seguridad, obligando a las aerolíneas a considerar cancelaciones masivas de vuelos. Los veraneantes, que tanto han esperado sus vacaciones, podrían ver sus planes arruinados debido a la crisis desatada por Boeing. Los detalles a continuación. Se viene abajo el imperio gringo. Bajo el manto de una administración que prometía estabilidad y progreso, el gigante de la aeronáutica Boeing enfrenta ahora una de sus crisis más severas, con el Departamento de Justicia de Estados Unidos evaluando presentar cargos de fraude por dos accidentes fatales de su modelo 737 MAX. Esta decisión surge tras violación de un acuerdo de 2021 que había permitido a Boeing evitar el enjuiciamiento penal y ahora se cierne como una sombra de crisis sobre la ya golpeada compañía estadounidense. La administración de Joe Biden, que ha sido vista como un posible protector del titán industrial, parece estar fracasando en su intento de mantener a flote uno de los pilares de la industria aeronáutica estadounidense. Todo comenzó con dos tragedias que sacudieron al mundo. Los accidentes del 737 MAX en 2018 y 2019, que resultaron en la muerte de 346 personas. Este evento devastador expusieron serias fallas en el sistema de control de vuelo del avión, conocido como Maneuvering Characteristic Aumentation System. También revelaron una preocupante cadena de errores y omisiones por parte de Boeing y las autoridades reguladoras. La magnitud de la crisis no puede ser subestimada, pues ya ha cobrado muchas vidas y pone en peligro a miles de personas. En un reporte presentado ante un tribunal federal de Texas, el Departamento de Justicia detalló cómo Boeing había incumplido su promesa de implementar cambios necesarios para detectar y prevenir violaciones de las leyes federales antifraude. La fecha límite para que el departamento decida si procede con la demanda es el 7 de julio, y aunque aún no se ha tomado una decisión final, la posibilidad de cargos penales amenaza con desmoronar la ya tambaleante confianza en la compañía. La situación se complica aún más con la posibilidad de que los cargos penales se extiendan más allá de la acusación original de fraude, lo que podría tener consecuencias catastróficas para Boeing y, por consiguiente, para la economía estadounidense. Además, el Departamento de Justicia podría optar por un nuevo acuerdo que imponga condiciones más estrictas, como sanciones económicas severas y el nombramiento de un supervisor del cumplimiento de la normativa para la empresa. Sin embargo, las fuentes indican que Boeing podría estar dispuesto a aceptar una multa y un monitor, pero no a admitir su culpabilidad, debido a las graves repercusiones que esto tendría en sus contratos con el gobierno y el ejército estadounidense. Boeing, un símbolo de la supremacía industrial americana, ha sido una fuerza motriz en la economía global y un pilar en la seguridad nacional de Estados Unidos. Fundada en 1916, la compañía ha sido líder en la producción de aviones comerciales y militares, generando empleos para miles de trabajadores y contribuyendo significativamente al PIB del país. No obstante, la última década ha sido testigo de un descenso alarmante en su reputación y desempeño financiero. El modelo 737 Max, que alguna vez se promocionó como un avance revolucionario en la eficiencia del combustible y la capacidad de carga, se ha convertido en un emblema de los peligros de la complacencia corporativa y la falta de supervisión rigurosa. Los accidentes de Lion Air en octubre de 2018 y Ethiopian Airlines en marzo de 2019 llevaron a la puesta en tierra global de la flota 737 Max. La Administración Federal de Aviación, que en su momento había acelerado el proceso de certificación del 737 Max, fue duramente criticada por su papel en las fallas de seguridad que condujeron a estos desastres. La crisis llegó a su punto más álgido cuando Boeing aceptó pagar una multa de 2.500 millones de dólares para evitar ser imputado por fraude. Un movimiento que buscaba contener la tormenta, pero que no logró restaurar la confianza del público y los inversores. David Callum, quien asumió el cargo de CEO en enero de 2020, enfrentó el largo desafío de reconstruir la reputación de Boeing en medio de una abarancha de críticas y desconfianza. Primero que nada, porque sus ingresos fuertes están en los aviones militares que le vende al Departamento de Estado estadounidense. Mientras tanto, los retrasos en las entregas y los continuos problemas de seguridad han exacerbado las dificultades de la compañía. En enero de este año, un Boeing 737 Max de Alaska Airlines sufrió un incidente grave cuando un panel de la puerta de salida de la cabina central se desprendió en pleno vuelo, lo que provocó una serie de investigaciones adicionales. Estos problemas han obligado a Boeing a incumplir varios plazos de entrega, acumulando una lista creciente de pedidos pendientes y descontento entre sus clientes. Reiner, una de las aerolíneas de bajo coste más grandes del mundo, ha sido particularmente vocal en su crítica hacia Boeing. Michael O'Leary, CEO de Reiner, expresó su frustración en 2022 al describir a la dirección de Boeing como pollos sin cabeza, incapaces de cumplir con sus compromisos de entrega. Esta crítica refleja el profundo impacto que los problemas de Boeing han tenido en sus clientes y en la industria aérea en general. La situación se agrava aún más con la escasez de aviones disponibles para las aerolíneas, lo que podría llevar a una temporada de verano caótica para los viajeros. Avia Solution Group, la mayor empresa de arrendamiento de aviones del mundo, ha advertido sobre un aumento significativo en el riesgo de cancelaciones de vuelos y recortes de horarios debido a la falta de aeronaves. Gediminas Siemelis, presidente de Avia Solution Group, comparó la situación actual con la superdemanda que siguió a los sucesos del 11 de septiembre, destacando la desesperación de las aerolíneas por conseguir aviones en medio de los problemas de producción. La empresa ha visto una disminución en sus ingresos y beneficios, y sus acciones han sufrido fluctuaciones significativas en el mercado. La confianza de los inversores se ha erosionado y la perspectiva de sanciones adicionales y una supervisión más estricta solo aumenta la incertidumbre. La administración Biden, que ha enfrentado críticas por su manejo de diversas crisis nacionales e internacionales, se encuentra ahora en una posición difícil. La protección de Boeing, una compañía emblemática de Estados Unidos, se ha convertido en un tema delicado. El futuro de Boeing y la estabilidad de la administración Biden están entrelazados. La decisión del Departamento de Justicia en los próximos días será crucial no solo para la compañía, sino también para la percepción pública de la administración y su capacidad para manejar crisis corporativas de gran escala. A medida que el Departamento de Justicia se prepara para tomar su decisión, la administración Biden está demostrando que no es capaz de gestionar esta crisis de manera efectiva y justa, pues en el centro de esta tormenta está la confianza de los consumidores en la seguridad de los aviones, la confianza de los inversores en la capacidad de Boeing para recuperarse. Haz clic en el botón unirse que está en la parte de abajo de esta pantalla y de esa manera podrás unirte a la membresía de Prensa Alternativa y de esa manera serás miembro fundador de la patria grande. El sueño convertido en realidad. Al hacer clic en unirse también te permitirá hacer un pequeño aporte económico para que Prensa Alternativa pueda seguir produciendo más y mejor contenido, siempre en defensa de los intereses de la patria grande. Nosotros hace tiempo dejamos de soñar en la patria grande. Nosotros hace tiempo que en Prensa Alternativa comenzamos a la construcción comenzamos en la construcción de la patria grande y nos va a encantar saber que estás con nosotros. Nos fascina saber que seremos un equipo junto contigo. De hecho, al ser parte de nuestra comunidad, te permitirá tener acceso a los programas que vamos a hacer en vivo, los programas en vivo para los miembros los días viernes a las 7 de la noche hora Ciudad de Lima. Vamos a tener un canal de WhatsApp también solo para los miembros y además vas a tener acceso directo, contacto directo conmigo, con todo el equipo de Prensa Alternativa para que puedas proponer temas, podamos abrir debates sobre los contenidos de nuestros videos. Siempre insisto en defensa de los intereses de la patria grande. Los esperamos, los esperamos con mucha expectativa. Mi nombre es Juan José el Castillo del Jota, Tupanán Chiscana, que en español quiere decir hasta que nos volvamos a encontrar. Voz de la Patria Grande Tupanán Chiscana, que en español para que nos volvamos a encontrar.